Ahí lo pide Marabona, lo marca el 2, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el Genio del punto mundial Y es el que está ahí va a tocar con la borrachaca, siempre Marabona Genio, 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 ta 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 ¡Gol! 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 con la bala en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, ¡Marrile, qué cósmica! ¡Que se me ha hecho vivirte! ¡Para dejar el chavino tanto inglés! ¡Para que el país se lo fuya apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Incrito de la acera! ¡Gritando! ¡Tiene gol! ¡Tiene gol, Diego Armando Maragona! ¡Gracias Dios por el fútbol, por Maragona, por estas gafas, por este... ¡Argentina 2! ¡Encrito de la acera! ¡Gracias!